Apreciados y estimados lectores, bienvenido a nuestro canal. Resumen Libros y Novelas En este video informativo y cautivador, te llevaremos a dar un extraordinario viaje al explorar la novela. Casas Muertas, obra escrita por el autor venezolano Miguel Otero Silva, la cual fue publicada por Editorial Osada en el año 1955. La novela narra la historia de Carmen Rosa Cumbres quien lucha por encontrar su lugar en un mundo dominado por los hombres, así como la lucha de su familia por mantener su riqueza y su estatus social en la ciudad ficticia de Ortiz, Venezuela. A lo largo de tres generaciones, la familia se enfrenta a la corrupción, los problemas de clase social y los roles de género en la sociedad venezolana, al tiempo que lidia con tragedias personales como la muerte del padre de Carmen Rosa. Se presentan una serie de personajes notables que aportan profundidad a la trama de la historia. En Casas Muertas se exploran temas como el poder, la corrupción, las clases sociales y los roles de género en la sociedad venezolana. La obra tiene como decorado de fondo el contexto histórico y político de la Venezuela de mediados del siglo XX. Es una poderosa reflexión sobre la condición humana y la lucha por sobrevivir en un mundo de injusticias y desigualdades contada a través de un lenguaje atractivo, sencillo y persuasivo. Ya que has llegado hasta aquí queremos pedirte que te suscribas al canal, actives la campana de notificación y nos des un like para seguir subiendo contenidos. Casas Muertas es una novela de que gira en torno a la decadencia de la familia Cumbres a lo largo de tres generaciones en el pueblo ficticio de Ortiz, Venezuela. El personaje principal, Carmen Rosa Cumbres, encarna las luchas de una mujer en una sociedad patriarcal que intenta mantener la riqueza y el estatus social de su familia. La novela explora temas como el poder, la corrupción, la clase social y los roles de género en la sociedad venezolana. A lo largo de la misma, Carmen Rosa se enfrenta a tragedias personales como la muerte de su padre y de su hermano, Sebastián. A pesar de sus esfuerzos, Carmen Rosa es incapaz de detener la decadencia de la fortuna de su familia. La historia tiene como telón de fondo la política y la historia de Venezuela de mediados del siglo XX. El pueblo de Ortiz se describe como una sombra de lo que fue, lleno de ruinas y recuerdos de un pasado antaño próspero. Personajes como Olegario y el doctor Cartaya revelan la corrupción y el engaño que impregnan el paisaje político y social de la Venezuela de mediados del siglo XX. Casas Muertas es una obra conmovedora y bellamente escrita que muestra una poderosa reflexión sobre la condición humana y la lucha por sobrevivir en un mundo de injusticia y desigualdad. Hay varias subtramas en la historia que añaden profundidad y complejidad a la novela. Una subtrama tiene que ver con el deterioro del pueblo de Ortiz, que se describe como un lugar antaño encantador y próspero ahora reducido a ruinas y decadencia. Del mismo modo, la decadencia de la familia Cumbres a lo largo de tres generaciones es otra subtrama significativa. La novela también aborda el sistema educativo en Venezuela, centrándose en las dificultades de una pequeña escuela para niñas en Ortiz, donde las alumnas a menudo no pueden asistir a clase por diversas razones, como enfermedad o responsabilidades familiares. Otra subtrama está protagonizada por el personaje de Celestino, enamorado de Carmen Rosa desde la infancia y que la espera a la salida de la escuela para acompañarla a casa. Además, hay una subtrama protagonizada por los prisioneros del camión con los que se encuentran Olegario y Carmen Rosa. Los prisioneros hablan de la decadencia del país y comparan la destrucción de las casas con la decadencia de la condición humana. En general, estas subtramas sirven para profundizar en los temas de corrupción, poder y desigualdad de la novela, proporcionando una comprensión más rica del mundo que habitan los personajes. Casas Muertas ofrece una poderosa reflexión sobre la condición humana, en particular sobre cómo los individuos navegan y sobreviven en un mundo de injusticia, decadencia y desigualdad. La novela retrata las luchas de la sociedad venezolana de mediados del siglo XX, mostrando temas como la corrupción, el poder, las clases sociales, los roles de género y los efectos devastadores de la decadencia social y política. También se hace hincapié en la importancia de las conexiones y relaciones personales para la supervivencia, como se ve en la confianza de Carmen Rosa en su amor por su familia y su jardín para hacer frente a la decadencia y la ruina que la rodean. Además, la historia muestra las formas en que las estructuras opresivas y las expectativas sociales moldean a los individuos, en particular en lo que respecta a los roles de género y la clase social. En general, Casas Muertas ofrece un comentario conmovedor sobre la experiencia humana en tiempos de agitación y decadencia y pone de relieve las formas en que los individuos pueden hacer frente, sobrevivir y resistir a las estructuras opresivas que les rodean. Casas Muertas es una novela aclamada por la crítica que retrata las luchas de la sociedad venezolana a mediados del siglo XX, la cual sirve de reflexión sobre la corrupción, el poder y la condición humana. Muestra temas como la decadencia del pueblo de Ortiz, el deterioro de la familia Cumbres y las luchas del sistema educativo venezolano. También es significativa por su retrato de los roles de género en Venezuela, con el personaje de Carmen Rosa encarnando la lucha de las mujeres en una sociedad patriarcal. En conjunto, Casas Muertas es una importante obra literaria que muestra las luchas culturales y sociales que prevalecían en Venezuela durante el siglo XX. A través del retrato de sus temas y subtramas, la novela ofrece una conmovedora reflexión sobre las condiciones de la sociedad venezolana durante aquella época y proporciona una visión de las formas en que las estructuras opresivas pueden moldear la vida de los individuos. Casas Muertas está ambientada en la Venezuela de mediados del siglo XX, una época marcada por la inestabilidad política y la desigualdad social. La novela refleja las consecuencias de la larga historia de agitación política del país, incluidos los efectos devastadores de las guerras civiles y la explotación de la población local por parte de las élites poderosas. Otero Silva utiliza la obra para destacar las duras realidades a las que se enfrentaron los venezolanos durante este periodo, como la pobreza, el hambre, las enfermedades y la falta de infraestructuras y recursos básicos. Además, se retrata el estado de la sociedad venezolana como una sociedad dividida y estratificada, caracterizada por desigualdades profundamente arraigadas a lo largo de líneas de raza, clase y etnia. La historia examina las luchas de varios personajes ante estos retos, destacando la resistencia, el ingenio y la tenacidad de quienes se encuentran en los márgenes de la sociedad. Recuerda, esto es solo una pequeña reseña. Te animamos a que tomes la novela y te sumerjas en sus páginas para experimentar realmente la magia de primera mano en esta historia de Casas Muertas. Somos Resumen Libros y Novelas. Si quieres ver más resúmenes, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Comenta qué te pareció el video e indícanos sobre qué libro o novela te gustaría habláramos. Gracias a todos por acompañarnos. ¡Feliz lectura! Te invitamos a que sigas disfrutando del siguiente resumen.